Sí, sí, contentos de volver a casa, al Santi Gutiorez Calle, y bueno, hierba natural, y bueno, pues contentos, ¿no? La verdad que el equipo necesitaba ese estímulo también, y lo tenemos para el domingo, ¿no? Además es un partido importante entre, yo creo, dos equipos muy buenos de la categoría, y que se va a ver un buen espectáculo. Bueno, el Juelo es un equipo fuerte de la categoría, ¿no? Con jugadores expertos en la categoría, con jugadores de los buenos de este grupo, ¿no? Creo que es un equipo muy compacto, muy fuerte, muy rocoso, completo, y que nos va a exigir mucho, ¿no? Muy competitivo, ¿no? Tiene buen trato de balón, tiene buenas transiciones, tiene buena estrategia, bueno, pues un equipo que nos lo va a poner muy difícil, y que, bueno, en esto estamos en la recta final, y todos los equipos queremos ganar, y los tres puntos son muy importantes, y bueno, pues yo creo que va a ser un partido igualado, competido seguramente, y que tenemos que intentar competir muy bien, porque ahí va a estar la clave, ¿no? En competir muy bien con ese tipo de jugadores que manejan también los duelos, y que, bueno, ahí se hacen fuertes, ¿no? Si estamos fuertes en esos duelos, en esas segundas jugadas, después creo que podemos hacer daño a la contra, ¿no? No, confianza en plena, ¿no? Porque, bueno, nuestro objetivo de principio no era meternos ahí, sino ir día a día, ¿no? Y ver dónde nos colocábamos en estas últimas jornadas, ¿no? Y, bueno, pues lo que les he dicho yo a los chicos, ¿no? Llegamos a estas diez últimas jornadas muy bien colocados, ¿no? En esa cuarta posición, que es una posición privilegiada, ¿no? Y, bueno, pues ahora hay que apretar los dientes para intentar seguir ahí arriba, ¿no? Creo que están nuestras manos, dependemos de nosotros mismos, y lo que sí hay que tener muy claro es que cada partido es una batalla, cada partido es un mundo, y centrarnos únicamente ahora mismo en el guijuelo, que va a ser un partido difícil, pero que si estamos a nuestro 100%, vamos a tener nuestras opciones para ganar.